La duda duda Mi corazón no pudo esquivar y te, desde esa vez ando ilusionado, pa' atrás de ti, loco enamorado Te quiero tanto que perdí la calma, me desespero por el que no me hablas Y tu orgullosa pasas por mi lado, de tus encantos vivo aprisionado Wow, 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 wow Ven ya, quédate conmigo, ven ya, que te necesito, estoy decidido a todo, ven, porque no respondo Wow, 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 wow Ya mis amigos casi ni me miran, me están diciendo que tú me dominas Y yo no puedo continuar tan solo, di que me amas, que me vuelvo loco Ven ya, quédate conmigo, ven ya, que te necesito, estoy decidido a todo, ven, porque no respondo Te quiero tanto que perdí la calma, me desespero por el que no me hablas Y tu orgullosa pasas por mi lado, de tus encantos vivo aprisionado Te vi pasar, linda como un ángel, mi corazón no pudo esquivarte Desde esa vez, ando ilusionado, va atrás de ti, loco enamorado Wow, 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 wow Gracias por ver el video